Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como cada semana, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana es una de esas que nos suceden cuando llevamos varias quejándonos de que había pocas novedades. Pues éstas nos ha tocado filtrar un poquito, elegir un poquito de lo que hablamos en lugar de tirar un poco más a lo seguro y hemos elegido cinco novedades, de entre todas las que han salido, de las cuales merece la pena darles una vuelta. Además de eso, porque aquí no sólo llueve, sino que diluvia, tenemos también una lista enorme de irresistibles. Sí, culpa de quién es que tengamos una lista enorme de irresistibles. En parte mía. Y en parte nuestra. Quiero decir que los tenemos porque los leemos, que no nos obliga a nadie. Sí, hay unos cuantos que no lees tú y yo, sí, y sólo uno que sucede a la inversa. Yo he tenido una semana relativamente normal con los irresistibles. La tuya habrá tenido que ser un pequeñito infierno. Bueno, no, a ver, siendo buen TVO nunca es un problema, pero claro. Vale, bueno, pues sí, por supuesto hay una serie de TVOs que hemos retirado discretamente de la lista. Probablemente, pues si veis que no aparecen algunos, pues es que han sufrido esta pequeña purga, sin más. Vale, vamos a comenzar de todas formas con lo que sí tenemos, que creo que es más interesante, como por ejemplo este número 1 de 6 de Amethyst, escrito y dibujado por Amy Reeder para DC. Sí, tenemos aquí uno de los últimos TVOs de la línea de Wonder Comics con personajes más jóvenes y demás de DC concentrado en Amatista, un personaje relativamente nuevo e introducido ya en las páginas de Young Justice y en este caso no tenemos a Bendis directamente implicado en el asunto, aunque es el supervisor de la línea. Al final tenemos un TVO mayormente de fantasía, el personaje está anclado en el mundo real de DC, pero sobre todo se mueven en entornos de fantasía, que es de donde proviene toda su historia previa. Es ahí donde el TVO va dirigido y es ahí donde el TVO va dirigido, lamentablemente de manera un tanto errática. Quiero decir, el enfoque es el que estropea este primer número de una miniserie de 6, por decirlo de alguna manera, porque aunque luego está bien ejecutado, emplea muchísimo tiempo en establecer toda una serie de cosas de la protagonista, que luego emplea en descartar de manera total o parcial en muchos casos para volver a establecer. Con lo cual, buena parte del TVO se siente como tiempo malgastado. A ver, de entrada yo este personaje no lo conocía. Bueno, probablemente me lo haya cruzado. Sí, cuando leíste el 1 de Young Justice, pero solo leíste el 1 de Young Justice. Vaya, hasta ahí. Con lo cual, bueno, por un lado tenía la duda de si realmente era un personaje más o menos establecido, con una cierta historia detrás, lo cual el TVO, por otra parte, no es que insinúe que tiene, pero teniendo en cuenta que, a ver, en estos TVOs de superhéroes, la página de recap de dónde viene el personaje, te la plantan igual, sea un personaje que tiene 50 años, un personaje que tenga 3 apariciones. No ha puesto una película de Batman sin el callejón. Correcto, pero resulta difícil para un nuevo lector establecer hasta qué punto esto es una historia, pues eso, de décadas, que está muy muy resumida a lo básico, o pues realmente es lo único que le ha pasado al personaje, ¿no? Mi problema con el TVO no tiene tanto que ver con eso, sino con el hecho de que, claro, no sabes nada del personaje, te cuentan un montón de cosas que no las has visto, te las han contado, para acto seguido decirte en cierto modo que, pues, sabes todo lo que te hemos contado, sí, pues en realidad no entra en juego en esta historia. Y dices, ok, vale, entonces, ¿y ahora a qué me agarro? Dices tú, bueno, pues el TVO igual, pues no sé, es bonito, es visualmente atractivo, está bien. Hombre, yo no le voy a quitar los méritos como narradora a Amy Reader, pero su estilo de dibujo, su estética, su terrazo, probablemente por ser un poquito más preciso, me resulta demasiado grueso y un pelín más sucio de lo que me gustaría. No estoy seguro del todo de que sea una culpa de su trazo, quizá tiene que ver también el color mucho, en cómo está coloreado el TVO, pero me resulta un TVO de, no sé cómo decirlo, de un demasiado, no voy a decir demasiado trazo, demasiado dibujado, pero sí que me deja un poco de sensación de decir, pero si esto lo puedes hacer de manera mucho más diáfara, mucho más clara, se supone que estás en un mundo así como de fantasía, todo así como gemas, luces, luminoso, no sé, yo esperaba algo un poquito más plano, un poquito más limpio, el tipo de mierda que uno se esperaría de un TVO de boom, box y tal, este rollo así, y no. Sí, por recurrir a boom, porque aunque evidentemente no todos los TVOs son iguales, sí que puede evocar cierta imagen muy específica en el oyente, creo que es una colisión extraña de sensibilidades lo que causa ese efecto en el TVO, que es más o menos patente. Tienes una línea más o menos muy definida que puedes apreciar en un TVO en general súper heroico, tienes una selección de colores que ahí se incorporan bien la fantasía, que en su mayoría, la mayor parte del tiempo, son planos y que van bien con el, en general alegres y van bien con el tono, pero luego, en todo este mundo gema donde abundan, sorpresa, las gemas, y también en algún otro efecto, como en algún animal y demás, abundan toda una serie de trabajos de textura y de efectos y de brillos y demás que entorpecen. Entonces tienes una línea muy limpia, muy definida, hay una serie de momentos como muy súper heroicos, una serie de sensibilidades de movimiento muy súper heroicas, con un color que parece estar más cercano, un TVO más sencillo, y todo va plagado en una serie de efectos que lo, a ver, no es que lo ensucien, pero están fuera de lugar con los otros dos elementos, por decirlo de alguna manera, y todo ello colisiona en un TVO extraño, a mí no me han molestado en particular, pero revisándolo sí que ofrece esa sensación extraña, es decir, de cierto desajuste entre el tono del TVO y cómo, entre comillas, cómo luce visualmente. La verdad es que no he conseguido realmente disfrutar el TVO, creo que la mejor parte se queda sobre todo para el final, donde empieza a dejar de exponerte cosas y empieza a mostrarte personajes y comportamientos e interacciones un poquito más interesantes, pero al mismo tiempo todo ello es cortado de raíz con una última página muy de cliffhanger, muy de ha-je-ji-ho-ju, de las de sota, caballo y rey, de las que hemos visto 500.000 millones de millones a estas alturas y dices tú, bueno, hombre, no sé, o sea, si soy un lector nuevo y tengo que quedarme por esto, me lo estás poniendo un poquito difícil. Sí, estamos hablando básicamente de la antepenúltima página del TVO, excepto su primera viñeta, de la penúltima página del TVO y de la primera viñeta de la última página del TVO. Es decir, esas dos páginas en total, entre comillas, en espacio inmobiliario es lo más salvable del TVO y lo que realmente podría hacer, o sea, dar ciertas esperanzas a lectores de los futuros números sobre cómo es la protagonista, sus interacciones con un secundario que se nos presenta por el camino, etc. Ahí es donde estaría el corazón del TVO. Pero al margen del cliffhanger, que, pues sí, no es especialmente bueno, lo que implica tampoco es especialmente bueno, tampoco, pero es solo un cliffhanger a nivel de, por decirlo de alguna manera, lo que puede ocupar el TVO. Ocupa más la mente del lector que lo que ocupa en el TVO, realmente. El problema es todo el trabajo previo. Quiero decir, el TVO emplea páginas y páginas de la protagonista explicándonos un montón de cosas, como ya hemos dicho, que en parte luego se deshacen, y el problema no reside en que sea trabajo en balde o que sean páginas mal gastadas porque sea información de trasfondo que puedes hacer o deshacer a tu antojo. El problema está en que en todo ese proceso tenemos muy poquito de la perspectiva de la protagonista, aunque nos lo cuente ella en primera persona. Es decir, sirve más para conocer un mundo relativamente poco interesante, porque lo estás creando sobre la marcha en el propio TVO, más que en esas explicaciones, y sirve muy poquito para conocerla a ella. Y es posiblemente lo más decepcionante del número, porque estando en mi reader, encargándose de, todo menos la rotulación, entre comillas, dices tú, vale, estás en un TVO hasta donde puedes ser dentro de CD, de creador, está la persona aquí al mando, dentro de todo lo que cabe. ¿Qué puedes hacer con esto? Un TVO más de fantasía, que me pueda encajar bien. Y luego el TVO es mediocre, en el mejor de los casos, por una serie de problemas. Posiblemente no sea tan malo como lo estoy pintando, entre comillas, pero es que resulta muy decepcionante acercarte al TVO y acabar conociendo tan poco a la protagonista e interesada tan poco por los problemas que tiene. A ver, esto es como todo. Uno suele depender de cómo le entra uno, dos suele depender también a veces, a ver, hay, siempre lo decimos, en los números uno ya hay un equilibrio muy chungo, muy difícil, muy digno de estudio. Muchas veces, simplemente en la presentación de personajes y de protagonistas, respecto a hasta qué punto puedes permitirte que sean un cliché, y hasta qué punto necesitas que sean originales, o que tengan un elemento que los diferencie, o una personalidad fuerte, o algo. Uno lee este primer número de Amethyst y la verdad es que no traspasa muy claramente la personalidad de la protagonista, dices tú. Es que me da la sensación de que todo su entorno, por todo lo que me estás contando, es como, pues, muy, pues eso, muy cliché, es decir, pues, un mundo de fantasía 101, con princesita y tal, y, pues, bueno, alguna clase de trasfondo un poco trágico y tal, porque, bueno, pues, yo que sé, porque las princesitas Disney, pues, tampoco tienen padres, ni los personajes, y, bueno, bueno, lo que sea. Dices tú, pero, bueno, hombre, pero esto, esto, esto es de cajón, esto, esto el lector lo entiende, vamos, con dos cositas. En dos viñetas. En dos viñetas, es que no necesito todo este despliegue que tenemos aquí. Sí, porque luego tienes un conflicto que podría ser interesante entre su auténtico origen y su vida, su educación, como una persona normal de la Tierra, y ese conflicto hay también hiperclásico. Es que, no, resulta que no eres el hijo del campesino, eres el héroe destinado a sacar la espada de la piedra, etcétera. Es un clásico, pero tampoco juegas mucho con esa tensión, porque a la hora de avanzar el TVO, te presentan a la protagonista como alguien que ya conoce su mundo de fantasía y se ha adecuado a él, pero en parte también se lo cambias, con lo cual también está fuera de lugar, pero no por los motivos de su educación humana. Es extraño, porque parece a veces ponerse la zancadilla y el TVO a sí mismo. No sé, no sé. No me ha generado una sensación. Esta también es probablemente el primer TVO que he leído esta semana y me ha dejado muy descolocado, muy incómodo. Yo es que quería que me gustase. He llegado al final y he dicho, vale, a ver, que tú y yo nos llevásemos bien ya de entrada iba a llevar algo de trabajo, porque quiero decir, princesitas en mundos, gema y... Depende del enfoque. Quiero decir, eres fan de Shira. Ya. Sí, sí, sí. Hay que decir. Pero... Pero bueno, venga, vamos a ver qué. Y... No, no, no he encontrado ni siquiera... A veces hay TVOs que simplemente me agarro a algo que me gusta mucho de ellos. Es como, pues, me gusta visualmente mucho, me gustan los diálogos mucho, me gustan los personajes, los secundarios, me gusta el mundo, me gusta... No hay nada que me guste mucho de este TVO. Hay muchas cosas, la gran mayoría, que las tolero y las soporto y las puedo leer y están bien, están en su sitio, pero le falta un poquito de punto, de personalidad, de algo que lo diferencie, algo que lo haga especial. A mí me pasa algo parecido. No tengo nada realmente destacable a lo que agarrarme, ¿no? Es un TVO especialmente malo, pese a las fallas que hemos comentado, porque luego al final del día la lectura es más o menos ligera y es llevadero, pero no hay nada realmente interesante a lo que agarrarme. A ver, y aquí también vamos a hacer un disclaimer por si no sé, me estamos incorporando lectores que igual llevan o oyentes que llevan poco tiempo escuchándonos igual, a ver, los TVOs que acaban en la lista acaban en la lista. Quiero decir, ya hemos dicho hoy que hay TVOs que no están en la lista. Quiero decir, no queráis saber qué es lo que opinamos de los TVOs que no están en la lista. De esos no queréis oírnos hablar, salvo que no estén porque nos hemos despistado. Sí, que alguna vez ha pasado. No hace no demasiado. Pero en general, si no, los TVOs de los que solemos hablar casi siempre están en la lista porque nos parece que son TVOs que están bien, que funcionan, que pueden tener alguna clase o si no, alguna clase de elemento que en el comentario pueda hacerlo, bueno, no sé, merecedor de ser comentado. Sí, o porque es un TVO abominable del cual se esperaba mucho también a veces pasa. Sí, a veces pasa, pero suele ser las menos el que digamos, mira, tenemos aquí un TVO que le vamos a dar cera desde la A hasta la Z y nos vamos a inventar letras adicionales en el alfabeto. No, el programa no va de eso. Exactamente, quiero decir, alguna vez ha pasado que pues yo que sé, pero vamos, que se pueden contar con los dedos de las dos cuerdas. A ver, pasa porque es inevitable, sobre todo cuando solemos insistir a veces de manera cabezona en cubrir los, entre comillas, eventos de las grandes editoriales. sí. Pero al margen de ese tipo de situaciones es más raro. Esa política deberá ser revisada. Pero ahora, pero ahora se acerca la primavera y nuevos emocionantes cosas en Marvel. Deberá ser revisada que llevamos más de 300 programas y estoy empezando a estar ya hasta el nabo del asunto. Ya veremos. Pero bueno, ya lo hablaremos con más calma fuera de micrófono. Bueno, pues Amethyst número 1 de 6 de Amy Reeder para DC y de aquí vamos a saltar a un TVO de Vault que hacía también ya un tiempo que no veíamos ninguno. Finger Guns número 1 escrito por Justin Richards con dibujo de Val Halvorson y con colores de Rebecca Nalti. En el cual básicamente tenemos a dos chavales de instituto que descubren que tienen la capacidad de influir en las emociones de la gente a base de apuntarles a hacer pistolas con las manos. O sea, señalarles con los dedos de una manera determinada y dependiendo de la manera influyen en las emociones de una dirección o en otra. La premisa es así de sencilla. Lo que hace el TVO interesante principalmente es cuando estás trabajando con emociones y estás trabajando con emociones y la capacidad de manipularlas ya de una manera directa no simplemente siendo un manipulador vaya desde la perspectiva de adolescentes de instituto con sus propios problemas en casa y la situación en el instituto y demás pues le añade ese extra decir apenas puedo controlar mis asuntos emocionales a nivel emocional como para encima andar metiendo mano aquí y allá y qué es lo que representa ese tipo de interferencia y qué tipo de cambios puede producir una persona etcétera 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 con lo cual el TVO ya es interesante de base tal vez le falta cierto recorrido es decir es un número muy de presentación y es un número que está bien ejecutado pero claro invita tanto a más o a cierta reflexión o a ciertos desarrollos que cuando se acaba te quedas un poco cojo a ver y yo doy gracias al señor de que este es un TVO de 30 páginas porque en 20 páginas evidentemente estaría estructurado de una manera distinta etcétera etcétera pero yo llevaba ya una decena de páginas y estaba diciendo chavales aquí o tenemos algo más o aquí no hay más cera que la que arde y no me estás convenciendo afortunadamente el TVO tiene ese algo más tiene ese otro personaje que también tiene esta capacidad la propia capacidad tiene dos caras lo cual lo hace interesante como mínimo sí lo cual lo hace interesante y permite que no sé cómo decirlo la historia y la trama respiren un poco se amplíen un poquito que no parezca que está tan centrada en quizás una sola cosa o un solo personaje y eso está bien me gusta a nivel visual es un TVO muy amable muy agradable cumple de manera sucinta pero suficiente con lo que requiere en el apartado emocional de acting pues bueno a veces está un poquito más acertado y otras veces está un poquito menos acertado menos exacto por decirlo de alguna manera pero en general funciona bien una vez más tampoco escapa demasiado de esos clichés de pues el personaje solitario un poco dejado de la mano de Dios que se meten con él y otro personaje un poco más animado pero que guarda también alguna clase de pues no sé secreto secreto ya veremos que pero funciona es un TVO que funciona es extraño según qué aspectos superficialmente es un TVO como ya has dicho generoso en páginas que tal vez entra demasiado según que dais en su tercio inicial en ciertos desarrollos que se prolongan tal vez más de lo que sería necesario pero en general es un TVO compacto entre comillas pese a la paginación bien ejecutado y que presenta de manera honesta a ambos personajes y los hace combinar bien en una trama interesante tiene un par de asuntos desconcertantes es decir por un lado esa sensación de cierta cojera hacia el final de a veces cuando un TVO ejecuta uno de estos casi cliffhangers prolongados es decir puedo ver que se está acabando el TVO por simplemente el cambio de ritmo sé que me vas a dejar vendido me vas a dejar cojo en una serie de momentos me vas a dejar pidiendo más y en general eso está bien siempre y cuando pida más porque quiero saber más no pida más porque me faltan cosas y el TVO se halla en un terreno intermedio raro creo que haber aprovechado un poquito más la parte inicial haberle hecho un poquito más su cinta y extender o recrearse más en los momentos más interesantes le hubiera rendido mejor es un detalle mínimo pero bueno el otro es visual como has dicho tú todo el acting y todo lo demás está bien pero el color es extrañamente conservador por un lado aunque tiene momentos emocionales bien construidos sobre todo hacia el final es un color extrañamente conservador y tiene una decisión tampoco voy a decir extravagante pero sí curiosa de optar por añadirle grano a todo el TVO todo el número va todo el color va con efecto de grano y es desconcertante porque le aporta como cierta textura al TVO que es como si entre comillas es como si lo datase eso incorporado a los diseños del vestuario y al color además lo avejenta un poco pero no lo avejenta porque sea una decisión estética o sea no es voluntario no quieres que parezca envejecido el TVO por el segundo porque nada en el TVO lo exige y la cierta atemporalidad entre comillas o la cierta sensación extraña temporal que le añade entre el color y el efecto de grano no le aporta gran cosa queda extraña y cuando hay ciertos efectos en el TVO hay cierta rotulación en el TVO que funciona más allá del grano rompe la magia por decirlo de alguna manera quiere decir cualquier onomatopeya que tenga y los bocadillos van sobre impuestos sobre el grano las las calles del TVO no tienen grano con lo cual se queda todo en un truco extraño entiéndolo dejar los blancos sin grano evidentemente pero las onomatopeyas no se escapan con lo cual queda queda rota la ilusión por decirlo de alguna manera y todavía te hace preguntarte aún más por qué bueno a ver por un lado el asunto de la indeterminación temporal en donde está esto ubicado temporalmente en qué año por decirlo de alguna manera es un TVO contemporáneo básicamente sí pero a ver el mundo ha cambiado mucho en los últimos por ejemplo 20 años entonces dependiendo de lo que quieras y no quieras en tu historia hay una cosa que ha destruido historias y ha destruido narrativas y ha destruido situaciones como por ejemplo el teléfono móvil sí que los lo tienes en el TVO entonces claro lo tienes pero qué uso se hace de él exposición de una relación familiar y es prácticamente testimonial que es decir está ahí porque te viene bien para algunas cosas pero no quieres centrar la cosa demasiado tampoco como que es demasiado contemporáneo así que le das este aspecto un poco de decir bueno no es un TVO que está ambientado en los 80 porque hay teléfonos móviles pero si le quitas esos teléfonos móviles que te los usas para exposición y contexto esto podría ser un TVO de los 80 de pues unos chavales pero un TVO general del siglo XX en realidad unos chavales haciendo cosas de chavales en un pueblo cuando salen del colegio y quiero decir como y creo que el efecto este que que buscan es por eso es por intentar hacerlo un poco indeterminado porque en tu mente no le prestes demasiada atención así es muy muy contemporáneo a mí no me molesta tampoco es que me moleste simplemente me desconcierta es como sí que es verdad que le resta quizá de un cierto por cómo está coloreado y por esa textura de grano que dices de una cierta cualidad moderna y luminosa que podría tener y lo convierte algo un poquito más normalucho es curioso porque el diseño de las distintas portadas que tiene y de la página de créditos es muy agresivo no tiene nada de grano y es agresivo cromáticamente hablando estamos hablando de una ilustración en tonos de rojo y de verdes sobre o sea un color en tonos de rojo y verde un contraste brutal súper exagerado sobre una ilustración a tinta y luego el TV es mucho más convencional que todo eso entonces me da un poquito de pena que el diseño de según qué cosas no haya sido un poquito más agresivo porque con ciertos efectos visuales sí que lo ha sido y que se quede en un color conservador que encima ensucia suavejentas de por su manera con grano no sé en general es un TV que me ha parecido relativamente interesante y que se lee muy fácilmente y es cierto que la historia tiene potencial como para desarrollarse todavía en direcciones y creo que es por lo que debería optar por otro lado imprevisibles es decir si el TV o ya en el siguiente número empieza a transitar caminos demasiado obvios demasiado andados si empieza a ser un poquito pues vale esto era previsible pues habrá perdido parte del impulso de lo que lo puede hacer especial yo tengo ganas por ver cómo sigue y ver a dónde a qué lugares lleva a los protagonistas y qué decisiones les hace tomar bueno tendremos que verlo a ver qué es lo que pasa con este Finger Guns número uno de Justin Richards Val Halborson y Rebecca Naltipara Vault ok pues nos vamos a seguir moviendo vamos a seguir cambiando de editorial nos vamos ahora a Marvel con este Giant Size X-Men Jim Gray Anemma Frost número uno creo que es número único número único sí bueno pues tiene que llevar un uno pues vale lleva un uno uno pero es un es un one shot escrito por Jonathan Hickman dibujado por Russell Dauterman con colores de Matthew Wilson TVO de Marvel ya digo al que yo le he dado el título oficioso de TVO que no es el TVO mudo del mes pero podría haber sido el TVO mudo del mes es el mejor intento a TVO mudo del mes que va a salir en mucho tiempo es una decisión bastante extravagante de TVO porque la mayor parte del TVO es mudo los partes de texto que tiene al principio no son necesarias las partes de texto trampa por decirlo que tiene a lo largo de su desarrollo son un recurso bastante barato tiene lugar en un par de ocasiones y no merece la pena el sacrificio que has hecho haciendo letras con el arte en vez de rotular o sea mejor te hubieras estado callado literalmente y para que luego al final cuando llega realmente el final y tendrías que decirlo que es la única frase del TVO tenga el recorrido y el impacto que tiene pero en lugar de eso el equipo ha tomado una decisión extraña de incluir texto como parte de la acción del TVO que mayormente tiene lugar en la mente de un personaje con Jean Grey en Mafros de visita no es la primera vez que sucede en este tipo de viajes una vez más Hickman tira de todo lo que puede Morrison ya se montó una aventura de este tipo y me ha dejado muy frío el TVO le tenía bastantes ganas porque son personajes que me gustan y cuando lo anunciaron en principio yo pensé vale aquí va a haber un tira de afloje una serie de cosas entre ellas pero el TVO aunque sí que tiene momentos que va de ellas en general no va de ellas va de cumplir un cometido muy específico hay como decirlo muchas ganas de darse aires y hacer este TVO pero pocas ganas de que este TVO avance hacia ningún lado es decir oye hacemos aquí Hickman Dauterman Jim Gray Emma Frost y un TVazo y tal adelante venga porque estos dos personajes y tal pues tienen historia también y oye las interacciones entre ellas dos y digo hombre a ver pues aquí Hickman deja las interacciones entre estos dos personajes en manos de Dauterman y además en vez de hacer que esas interacciones giren en torno a ellas dos giran en torno a la situación en la que se encuentran en la que están haciendo una tarea específica con lo cual no hay realmente un intercambio digamos de información entre ellas sino simplemente reaccionan a lo que les pasa en su entorno lo cual lo vuelve mucho menos interesante para colmo lo dejas todo en un plano muy onírico que es muy bonito te permite hacer unas composiciones de página de lo que quieras es todo muy como una ilusión fantástico visualmente no tengo ninguna pega con Dauterman ni con Wilson cero pero también es cierto que la gran mayoría de las cosas que pasan tienen una interpretación cuando menos ambigua o vaga por parte del lector porque son cosas que van apareciendo qué importancia tiene en un sueño que enciendas o que soples una vela pues depende tío y depende de qué de la situación vale y cuál es la situación es un sueño tío el problema es al respecto en que es que se mueven dos ejes que es en algunos intentos por aquí de simbología ambigua que en general pueden funcionar mejor o peor depende del lector y otros directamente mensajes hiper obvios hiper explícitos lo cual resulta del todo desconcertante es un TVO bellísimo de ver el trabajo de Wilson al color es extraordinario como suele ser habitual y es un TVO precioso pero también es un TVO vacuo como el solo la apuesta del equipo se queda cortísima por mucho además quiero decir este es el típico número que se le echa en cara a Hickman quiero decir es el tipo de cosas que a la gente que no le gusta Hickman cuando te echa en cara es que Hickman es un autor muy vacío muy vacuo que tiene mucha estructura mucho andamio y después poco fundamento y poco fuste lo que se le echa en cara son números como este el problema es que el TVO tampoco tampoco decir que sea especialmente pretencioso según qué aspectos pero parece parece tener algo de eso quiero decir quieres contar algo sin demasiado sin demasiado no prácticamente sin ningún texto o esa parece ser el enfoque original el enfoque ideal de la historia que se cuenta pero luego a la hora de resolver el TVO a la hora de ejecutarlo literalmente no hay una confianza no sé si es una confianza editorial una confianza del equipo creativo en los lectores una confianza del equipo creativo en sus propias habilidades no sé dónde falla la confianza tampoco me interesa tanto saberlo realmente pero el resultado final es que esa falla de confianza en la cadena en el equipo resulta en un TVO que debería haber sido un TVO precioso un TVO simbólico y onírico a lo largo de todo él y soltar la única frase del TVO al final como una puta losa al margen de que las implicaciones de lo que se dice al final puedan tener más o menos peso de eso ya discutiremos posiblemente hacia el final de los irresistibles que hay más mutantes pero podría caer al menos a nivel de efecto a nivel efectista como una puta losa porque serían las únicas palabras del TVO pero como tal en esa falla de confianza el TVO fracasa tiene un montón de texto al principio porque considera necesario aunque no lo sea explicar una situación que es visualmente obvia y luego a lo largo de ese viaje onírico requiere en varias ocasiones montar letras en su entorno dejándoselo a Dauterman vaya en vez de a un rotulista con lo cual estás haciéndote trampas al solitario estás haciendo un TVO mudo salvo cuando te pillas los dedos y dices tú esto mejor lo explicito más y pongo texto con formas con algún tipo de forma en el TVO y dices tú no te acabas o sea la premisa central la sensibilidad artística central de tu TVO la acabas de traicionar tú solo y no pasa una ni dos veces pasa varias veces a lo largo del TVO hombre a ver ya que estamos hablando de texto vamos a decir otra cosa ya sabéis que desde que empezó toda esta Down of X y tal pues hay como una especie de abecedario que pues para los que tenemos ya una edad a mí me recuerda el de los petisos carambanales macho a mí Hickman se puede poner como quiera pero yo cada vez que veo sus letras pienso en los petisos cosa mía sin más el TVO tiene unos cuantos textos en esta en esta lengua en este alfabeto llámalo como quieras yo como lector qué o sea qué es lo que espera de mí como lector Hickman cuando me pone esos textos que corra a internet a encontrar la traducción que me mire uno a uno los abecedarios y ha salido en algún lado de otras cosas que están traducidas como podrías bien pero es eso lo que quiere el TVO no tengo ni idea de lo que quiere el TVO a estas alturas es a lo que voy es como a ver oiga no puedes esperar que detenga ahora mi lectura del TVO para ir a buscar qué es lo que dice esto con lo cual asumo que no es tan importante pero si no es tan importante ¿para qué lo pones? lo importante no es realmente su aparición porque su aparición en el TVO en el contexto de según qué momentos simplemente sería un detalle más de fondo y no pasaría nada el problema es que no es un detalle de fondo hay páginas en las que sí y es un detalle de fondo y todo correcto es un detalle más pero es que hay alguna viñeta hay alguna viñeta que es vamos correcto es que es más de media para estos dos tercios casi de página en la que es prominente es básicamente el elemento que lo centra entonces dices tú si le das importancia tú entonces pretendes que le dé importancia yo pero no va a suceder porque no voy a parar de leer el TVO para averiguar qué carajo pone así que voy a seguir adelante y pasar de ti cosa que los textos de Hickman han producido ya ese efecto en el pasado claro es a lo que voy es como oye mira me parece muy bien me parece muy fantástico toda esta cosa que te has montado y tal pero quiero decir o es importante y entonces tienes que darme herramientas y tienes que facilitarme la interpretación de lo que me estás poniendo o si no te estás echando el moco y vete a la mierda Hickman sí para mí es un detalle menor sinceramente aunque aparece con cierta prominencia en el TVO y es molesto incómodo e innecesario es solo fugazmente molesto incómodo e innecesario y es algo que permea toda la línea de TVOs mutantes ahora con lo cual pues me parece algo más con natural o algo más simplemente a ver obligatorio tampoco pero más más estructural que otra cosa el problema es que está en que el TVO tenía básicamente un par de misiones específicas y pues a base de hacerse trampas a sí mismo las traiciona y es una pena porque le resta impacto a una resolución interesante y a un final bello o sea a un TVO muy bello que podría tener un final impactante y para cuando llegas a ver es tu guay bien es bonito pero yo que sé sí probablemente le pasa otra cosa también a ese final que necesitaría ser un poquito más contundente y es que no puedes tener one liners si utilizas más de una frase y más de una línea quiero decir lo siento mucho Hickman quiero decir ya sé que y en fin empatizo completamente contigo que ¿por qué utilizar cuatro palabras cuando puedo utilizar cuarenta? bien fantástico pero pero hay efectos específicos que si quieres conseguirlos tienes que darlos de manera contundente y aplastante tienes que soltar un quiero decir hola hemos venido a pegaros no puede ser una pequeña disertación tiene que ser hola hemos venido a pegaros yo en un día que tal y cual y que se yo y tal y cual hola hemos venido a pegaros no tiene mi God has a hammer quiero decir necesita necesita ser escueto o sea hay determinadas cosas ¿cuál es el plan Capitán América? golpearle hasta que caiga hay cosas que joder son one life tienen que ser pum al asunto si si has menguado el impacto que podrían tener las últimas palabras de este TV a base de montar palabras a lo largo de un TV mudo y ya te has hecho trampa y ya has fallado por el camino que al final cuando lo que debería tener impacto acaben siendo dos bocadillos pegados con veintipico palabras pues directamente es un destrozo porque a ver uno podría estar más a bordo o menos a bordo de un TV en el cual Jim Gray y Emma Frost resuelvan sus cosas o hablen de sus cosas en este nuevo contexto de Genosa el TV no va de eso va de otra cosa y va de otra cosa interesante yo estaba a bordo con mala cara una vez que vi de que iba el TV porque el comienzo ese lleno de diálogos innecesarios pero estaba a bordo el problema es que pues lo ha dicho trampas al solitario yo no estoy muy de acuerdo entiendo que esto es un especial es casi casi un anual el clásico que viene de algo que ya has contado y pues viene a resolver a resolver ya le gustaría a Hickman resolver una mierda pero bueno da continuidad lo cual pues por un lado pues está bien y por otro lado pues es una mierda porque porque necesitas estar un poquito en antecedentes porque si no si que necesitas que te cuenten un poquito o leerte ese texto introductorio de es que a este personaje le ha pasado esto recientemente y ah bueno vale porque si no pues llego aquí y digo pues vale tíos contadme lo que queráis es curioso que dentro de todo este festival mutante uno de los tebeos que más me llamó la atención en su momento pinche de esta manera mientras que esté muy contento con alguno que otro de los irresistibles pero bueno bueno ya llegaremos a eso pero en fin que este es un tebeo que entra por los ojos y pues pues por los ojos y poco más por los ojos Giants Ice X-Men Jim Graham Emma Frost número uno Jonathan Hickman Russell Dauterman y Matthew Wilson para Marvel y seguimos adelante volvemos a cambiar otra vez y aquí pasa esta saltarina y cambiante la lista de editoriales Dark Horse Hidden Society número uno de cuatro de Rafael Escabón que escribe Rafael Albuquerque que dibuja y Marcelo Costa que colorea ay la paciencia que hay que tener el tebeo esta miniserie este primer número de esta miniserie es un tebeo contemporáneo con un elemento sobrenatural introducido en él en el cual se hace referencia a una vaga amenaza de índole mágica y el tebeo consiste en una figura mentora reuniendo a un grupo de personas con cierta experiencia o talento pero Díaz Díaz a ti no te gustaban los números en los que se juntan equipos sí tengo una debilidad amplia para los temas en los cuales se juntan equipos eso es bien cierto el problema es que este tebeo no termina de acertar porque parece más interesado en que los miembros que muestra para juntarlos de manera relativamente improvisada para hacer frente a una amenaza son arquetípicos en muchos casos si les cuesta trascender ciertos clichés y emplea todo el número para ello sin hacer realmente un uso interesante de los personajes ni realmente centrarse en una trama interesante es decir se plantean más una serie de situaciones prolongadas que hablan más de lo que hace el personaje no de quienes son y la diferencia es fundamental no porque no los conocemos a través de lo que hacen ni de cómo enfrentan lo que hacen no realmente son construcciones de escenas muy frías y ese es todo tu tebeo cuando llega al final tu cliffhanger final no es más que eh magia y movidas os he juntado para cosas y es tu primer número de una miniserie de cuatro cada página vale oro en una obra así hombre hay una cosa que a mí me desconcierta terriblemente muchas historias a veces incluso para su propio mal pero bueno en fin suelen mostrar al principio también cuál es el meollo de la cuestión cuál es la amenaza un antagonista un algo alguna clase de escena ominosa evidentemente como todo se puede hacer mejor o peor muchas veces es casi peor el remedio que la enfermedad pero sí que es verdad que aquí tenemos todo un número en el que básicamente se nos introduce a qué tres personajes básicamente sí porque el mentor que los junta pues está está de pasada y al final pues te van a decir eh chavales os hemos juntado porque amenaza joder porque amenaza pero qué amenaza pero de qué qué estamos hablando de qué no sé quiero decir dame dame algo o sea no a los personajes a los personajes ya sabemos que no les vas a dar ni agua porque así los estás tratando pero a mí como lector quiero decir dame dame algo dame juego ay no sé enséñame lo interesante que tienes en la historia no me enseñes solamente los personajes que tienes enséñame coño ya sabes la cosa rica lo bueno la salsa joder no hay nada de eso en el TVO es muy triste además porque la utilización de la magia también se mueve por toda una serie de arquetipos que no llevas más allá no hay ningún tipo de giro cuando introduces un prestigitador que puede que vaya más allá del asunto no no haces un uso interesante de ello cuando juntas cuando haces aparecer un personaje con un ente demoníaco de por medio tampoco hay un giro especialmente interesante la única devoción que tiene por hacer pretender hacer un giro es más bien hacia el final cuando retoma la historia por decirlo de alguna manera y siendo generosos del primer personaje que ha presentado y te dice ah pero tal vez este personaje y luego se marca como un redoble de cliffhanger y resuelve el cliffhanger en la siguiente página y entonces sí que se acaba el TVO es posiblemente la decisión más rara del mundo porque por barata que fuera la tensión que monta en la penúltima página y piensas tú oh oh vale parece ser que de esto iba el asunto la desmonta en la siguiente página y la sustituye por nada con lo cual te quedas como diciendo joder el TVO hasta ahora me estaba dejando muy indiferente pero es que ahora ni tan siquiera tengo un cebo barato al que agarrarme para un segundo número si no funciona demasiado bien el TVO además me da la sensación como lector la verdad es que tampoco he contado las páginas pero de los personajes que nos presenta es como si al primero de ellos que es el que vemos al final tampoco le quisiese dedicar tanto espacio porque luego lo vas a recuperar al final y tiene que ser un poco choprecha después tenemos a otro que es la del demonio y tal que bueno pues una presentación estándar 101 sin ninguna cosa especial y luego tenemos al pequeño prestidigitador que me ha parecido que se alargaba aquello como una condenación es como pero pero cuando esto cuando esto cuando se acaba cuando sigue la historia es decir porque porque estoy aquí atascado que seguramente es una sensación mía como lector pero me da me da una cierta sensación de que no no fluye esa historia como debiera como que está un poco enganchada y atascada no sé básicamente al primer porque me molestan contarlas utiliza 5 para el primer personaje utiliza 5 para el segundo y entre 7 y 8 dependiendo de como te tomes la transición para el tercero porque es el que utiliza de transición no es excusa porque si que recibe alguna página extra que tampoco aporta demasiado pero bueno no sé no sé no no sí porque a ver vistas dos escenas sabes como va a transcurrir la tercera quiero decir sobre todo después de la segunda sabes lo que va a pasar en la tercera escena con lo cual cuanto que sea que fuese más corta sería más fácil de justificar que sea más larga que es lo que es no tiene sentido ninguno no sé es un poquito raro este este te veo la verdad no 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 lo veo no lo veo es extraño porque hay un esfuerzo claro de de que los personajes tengan el diseño de personajes quiero decir tengan cierta resonancia tengan ciertos ecos tengan tomen cierta inspiración en ocasiones tal vez demasiado arquetípica pero bueno tengan ciertas inspiraciones sean visualmente muy llamativos tengan una una potencia brutal en su diseño pero luego se limitan a ser una vez más lo que hacen no hay realmente una conexión emocional no sabes por qué hace nada ninguno de ellos ni cómo se toman lo que hacen realmente y eso que hay algunos momentos de monólogo interior aquí allá pero no más allá de una vez más el protagonista de esa tercera escena que tiene algún tipo de conexión familiar con lo que hace vaga y de la cual pues en parte se reniega porque es como funciona según qué cosas pero bueno no hay nada en el te veo que nos hable de cómo son una vez más solo sabemos los lo que hacen o los poderes que tienen pero no hay realmente cómo son como personas entonces pues sí la verdad es que contar historias con los te veo pues no sé supongo que es más difícil de lo que parece supongo no es más difícil de lo que parece y en fin solamente a veces parece que es muy fácil y no suele serlo hay un punto de interés en la sección central con el personaje demoníaco y el personaje que lo controla pero se trata más de mostrar a cierto personaje como alguien muy bueno y al demonio como un recurso cómico que como otra cosa no 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 lo veo esto a ver pues son te veo y pues tienen la mala suerte entre comillas de no sé yo qué sé pues como igual una serie de televisión que te la echan por la tele y pues el primero no me ha gustado mucho pero bueno vamos a ver si el segundo tal esto aquí amigo no me doy prisa Netflix me va a poner el siguiente siempre hemos hablado de que los TVOs requieren cierto esfuerzo extra no son un entretenimiento exactamente pasivo y pues a veces cuando no cumplen pues pues les pasa como a Hidden Society número uno de cuatro de Rafael Escabón Rafael Albuquerque y Marcelo Costa que yo por mi parte pues ya he visto lo que tenía que ver de ella es lo que hay pero bueno no pasa nada porque esta semana Dark Horse tiene otra oportunidad no se vayan todavía aún hay más concretamente Tomorrow número uno de cinco ahora en este caso está escrito por Peter Milligan con dibujo de Jesús Herbas con colores de James Devlin sí a ver por resumirlo muy 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 rápido e intentar hacer la menor cantidad de spoilers posibles nuestros protagonistas son dos hermanos que se hallan en distintos puntos del país cuando una epidemia hiperloca que la lía parda en el mundo sobre todo a los adultos se desata y se hallan básicamente solos lejos uno del otro y teniendo que pues sobrevivir encontrarse en este mundo que se ha puesto patas arriba eso es realmente el corazón y lo interesante del TVO la naturaleza un poquito peculiar de esta epidemia en cuestión y demás la verdad es que para mí quedan un poco en segundo plano a ver como decirlo este es uno de los TVOs que me suelen crear a mí como lector más de un problema pero en el fondo sé que no lo voy a seguir leyendo es decir hay una idea potencialmente interesante en el TVO hay unos personajes con unas características muy marcadas lo cual hace que ya desde el principio no necesites tampoco mucho más para seguirles el rastro hay un desarrollo que a ratos parece también muy metódico muy medido te voy a dar exactamente lo que necesitas voy a distribuirte la información exactamente así voy a hacer que este elemento de la narración sea recurrente que te encuentres cómodo con él incluso quizá lo voy a utilizar al principio y al final para cerrarlo para que quede bonito y a pesar de ello cuanto más así es el TVO más pienso que pues me lo estás preparando todo demasiado que está todo demasiado pensado que está todo demasiado orquestado que estás a ver que no estás dejando entre comillas a los personajes descontrolarse y contar la historia por sí mismos sino que son como marionetas y las estás controlando en todo momento el TVO sí que es un TVO encorsetado en general pero no es tanto que trate con poco respeto a sus personajes aunque hay ocasiones en las cuales evidentemente al ser el arranque de un desastre pues tienen muy poquito que hacer más y reaccionar y algunos ni eso porque su presencia en el TVO es muy limitada pero sí que es cierto que es un TVO que aparece encorsetado porque intenta hacer muchísimas cosas al mismo tiempo al final a juzgar por una previa del número 2 el TVO está más interesado en el después quiero decir vamos a desatar este follón y vamos a ver qué es lo que hacen los personajes después para ello tiene que presentar algunos secundarios a lo largo del camino que ya veremos qué uso hace luego de ellos porque les dedica unas escenas bastante prolongadas que encima hablan del personaje como es esta vez sí por fin del carácter que tienen y por qué les motiva por qué se preocupan cómo los ven en su entorno etcétera que son un par de secundarios interesantes un personaje joven por un lado y un personaje directamente relacionado con la trama por otro y la verdad es que al hacer ese esfuerzo extra algunos de los protagonistas algunos de los juntos quedan no tanto desdibujados pero como decía encorsetados con menos espacio para que realmente respiren lo cual hace que el TVO quede algo apretado y cada vez que un TVO así de apretado se centra su mirada en muchas cosas y alguna de ellas no te cuadra o por ejemplo que a mí la trama me interese un puto pimiento todas las explicaciones que tengan que dar de por qué se ha ido el mundo a la mierda me importan una mierda porque parece que al TVO tampoco le van a importar demasiado porque lo que le importa es el después pues ese tipo de escenas son las que me privan de la atención o del enfoque que tengo sobre el TVO es decir me llevan a desconectar es decir es un TVO muy apretado decir ah vale este personaje funciona así este otro tiene este papel y lo ven en su entorno de esta manera y es un un chaval con pasta y tal vale vale este otro personaje ah vale está en esto de la medicina y tal y ok ok pero en el momento que uh explicaciones de por qué este virus todo cosas ay no quiero dar tampoco la sensación de que me parece que sea un mal TVO porque ni muchísimo menos quiero decir el TVO está está bien pensado y tiene sus momentos y como digo los personajes están bien definidos y funciona el asunto es que tiene este tono general y esta estética muy general de TVO que a ver hombre no es que todos los TVOs tengan que ir a mejor las con las situaciones ¿no? pero me empieza a transmitir ya desde ahora unas ciertas vibraciones de tristeza continua hay así una sensación permanente de desesperanza eso es y me resulta muy duro meterme en una colección que es decir salvo que realmente fuese muy interesante la historia o muy interesantes los personajes algo entre comillas fuera de lo normal no estoy ahora mismo interesado en meterme en este tipo de historia o contada de esta manera en general ya para empezar a ti venderte un TVO post apocalíptico suele ser difícil si hasta que punto este TVO es post apocalíptico según que maneras no hablo de ello a nivel estético pero en según que maneras lo va a ser y según que efectos lo va a ser a partir del número 2 con lo cual ya es una una venta difícil si para para ti sobre todo más que para mí pero eso solo va a hacer reforzar esa sensación de desesperanza que lo permea todo y aunque pues estemos en esta historia más o menos con ese objetivo relativamente claro de estos hermanos queriendo juntarse y demás pues está bien tienes los personajes tienen algo a lo que aspirar y tal pero el tono general no le termina de funcionar en este primer número no sé no sé me resulta un tanto deprimente y entiendo que tiene que serlo porque lo que pasa aquí no es vamos no es plato de gusto y no es una cosa agradable y no es un TVO para hablar de la bondad del mundo y de los colores brillantes y de las cosas buenas de la vida está pues para tratar otros temas y eso en fin tampoco hay que echárselo en cara faltaría más no el riesgo de ese tipo de situaciones es que sean monótonas el riesgo puesto es evidentemente que intentes cortar el drama o contrastarlo con algo y rompas el tono también existe ese riesgo pero es un TVO muy consistente en ese sentido también quiero decir carece de golpes de humor innecesarios y extemporáneos y ridículos no intenta quiero decir si algo tiene bueno este primer número es que no engaña a nadie o sea no intenta escudarse no intenta hacer ver lo que no es no tiene cosas que te pueden dar esperanzas de lo que digo no no mira esta es mi historia estos son mis personajes se va a contar de esta manera o estás o no estás a bordo supongo que es una decisión extraña y el TVO ya apunta a maneras y apunta donde tiene su punto de interés es decir el cuarto personaje entre comillas que se nos presenta muy fugazmente en discordia sale muy poco con lo cual no me voy a preocupar por él en principio nuestros hermanos en teoría protagonistas del asunto están claramente definidos una de las piezas interesantes y que me podría hacer llevar a leer el número 2 esa tercera persona ese adulto que está involucrado directamente en la trama del virus este y que tampoco sin espoilear demasiado pero el TVO directamente hace énfasis en cómo es el personaje a base de que el propio personaje abandone ciertas consideraciones de la trama para perseguir un ángulo personal el TVO lo mueve a ese personaje en esa dirección y hace muestra de que el personaje es como es y toma ese tipo de decisiones de hecho aunque sea nuestro otro protagonista el que abarca el final del TVO es solo abarca hasta la penúltima página la última es para este hasta ahora secundario y sus asuntos el cliffhanger es para él y esas consideraciones personales que le han hecho desviarse de la trama por decirlo de alguna manera eso me da cierta esperanza sobre que el objetivo del TVO esté más alineado con lo que me podría interesar a mí otra no es la manera de contarlo pero parece que va en una dirección interesante o al menos que me pueda interesar probablemente parte del miedo que tengo yo con este TVO y que es lo que me echa para atrás es que sea una miniserie demasiado descriptiva por decirlo de alguna manera que nos plantea en este primer número el por decirlo de alguna manera la explosión de la situación se ha desencadenado aquí el asunto y que los otros cuatro números sean una descripción más o menos afortunada y detallada y interesante de la vida post no le veo un avance claro un desarrollo dramático claro no le veo un objetivo tampoco quiero decir bueno sus protagonistas tienen uno claro otra cosa es como resuene con el TVO como tal a nivel estructural bueno sí es raro no me han conseguido llegar tanto los personajes como para que me interesen como para que me importen tanto como para poder centrar otros cuatro números en lo que les pase a ellos ese es parte del problema que al estar tan centrado en los propios sucesos en este primer número esa sensación de obligatoriedad de primera entrega no importa el medio que sea de algo post apocalíptico los primeros minutos de una película buena parte del primer episodio la totalidad del primer episodio de una serie etcétera etcétera es decir vale el apocalipsis que como es que decir parte de lo que hace algunos de estos arranques interesantes es tirarlo por la ventana sí me refiero a la sensación de decir bueno voy a llegar al final del número 5 y los personajes se habrán adaptado o no a la situación que hay y pues entre comillas esa es la meta a la que podemos aspirar ¿no? es como no sé no sé no no y ya digo el TVO me parece que está 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 bien construido está en su sitio en fin obviamente pues los hay que me gustan más y tal pero bueno tampoco tengo nada especialmente en contra ni me parece que falle flagrantemente ni nada ni mucho menos es como no a mí no me termina en generar confianza pero ya te digo me parece que termina aunque sea a veces a trompincones porque es un lo dicho es un TVO muy apresurado según qué aspectos con demasiadas cosas que contar me da cierta esperanza para un segundo número pero bueno bueno pues venga lo vamos a dejar aquí con este Tomorrow round número 1 de 5 de Peter Milligan Jesús Erbasi y James Devlin para Dark Horse y vamos a meternos ya de lleno con los irresistibles no sólo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana ¡Gracias! Estoy más que encantado de que hayamos llegado ya a la sección de los irresistibles porque es casi casi mi hora de la siesta La sonrisa de satisfacción de Urquidy es de sacar foto porque los irresistibles esta semana los cuales tenemos muchos y en algunos de ellos es posible que nos detengamos bastante así que voy a pasar por los primeros de puntilla porque son lecturas mías por un lado tenemos el número 9 de Ángel ahora con un nuevo nombre es Ángel y Spike porque si algo ha aprendido la colección en la ausencia de su protagonista es que necesita secundarios o sea que en esto ha quedado o se ha derivado de Hellmouth al final sí, sí a ver los lectores de Buffy echarán de menos a Spike supongo al menos yo lo haré si es que dejo de leer esto que por ahora la verdad es que no la serie se había convertido en ausencia de su protagonista en los secundarios de Ángel y Spike de facto era una serie de Spike y los secundarios de Ángel y ahora claro tenemos a dos chupasangres que se llevan regular porque se conocen y se llevan regular y los secundarios que están viendo como pelean papá y mamá porque literalmente por supuesto es una expresión que utiliza Spike en el TVO y la verdad es que este número es la toma de contacto es decir, mira pues Spike ha estado aquí mientras tú no estabas ha estado haciendo cosas tal vez puede cambiar la gente cambia si no yo que sé ahora qué y un pequeño empujoncito hacia la trama con lo cual pues ahora Ángel por fin es una serie con muchos personajes con interacciones que molan entre ellos bueno no es poca cosa me estaba echando un poco las manos a la cabeza porque estaba repasando ahora la lista y resulta que hay un TVO que no me he leído y que debería haberme lo leído cuando lleguemos al día me dirás cuáles ya te diré cuáles joder es que la lista era tan larga nuestro siguiente irresistible y cuando digo nuestro quiero decir mío es el número 12 hay un mural mayestático como en las editoriales perdón como en los editoriales que ya no sé ni lo que digo es el número 12 y final de Dialights for Hero que pues ya termina de rematar su chifladura loca y le da carpetazo de manera tonalmente más que adecuado con un final básicamente perfecto o el final necesario para la serie para nuestros protagonistas y la verdad es que es una colección que sin demasiadas ambiciones de contar una trama como súper importante y una cosa súper complicada sí que ha juntado lo que iban a ser seis números han acabado siendo 12 un homenaje al TVO muy loco y la verdad es que a ver a mí es una colección que me ha gustado mucho y es una colección realmente divertida posiblemente lo más llamativo sea el trabajo de Quiñones en el arte porque el número loco de cambios de estilo y de referencias que ha tenido a lo largo estos 12 números es para enmarcar pero en general es una colección ligera y divertida que ha terminado funcionando bien vale fantástico o sea que ha acabado ya Dialights for Hero una más que se cae por lo tanto de los irresistibles de cara al futuro y qué tal avanza el primer tercio de Far Sector número 4 de 12 muy muy bien remata el conflicto y cuando digo remata más bien a plaza pero bueno remata el conflicto que surgió en el número anterior de manera soberbia porque tenemos a la protagonista poniendo orden en la situación como figura de autoridad que es con los roces culturales y sociales que supone y una vez que la escena por decirlo una tensa violenta o de conflicto inmediato físico ha terminado y se ha hecho cargo de ciertas consecuencias toca volver a hablar con las cabezas pensantes y responsables políticos del asunto para ver cómo le dan salida a esto pero claro las perspectivas que tienen cada uno de ellos sobre qué supone una solución la información nueva que gana la protagonista sobre las soluciones propuestas al asunto y lo que al mismo tiempo el lector y ciertos personajes aprendemos sobre cómo funciona el anillo de la protagonista la verdad es que dan muchísimos juegos es un tema que me encanta si la verdad es que esta es una de esas colecciones que bueno ya he dejado de leer que me hacen apreciar de cuántas páginas son los números pues no lo sé porque tengo una cierta sensación normal de 20 de que pues van por el número 4 y como que esto 12 números va a dar para mucho como diciendo oiga que 12 números aquí hay gente que te hace dos arcos irrelevantes de aventuras super heroicas y se ha pasado ahí 12 números con ello hay otra gente que en 12 números mete una cantidad de bueno que te quedas loco y esta da la sensación de decir no 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 os preocupéis que aquí aquí hay chicha hay escenas densas en diálogo sobre todo en estos intercambios de política con lo cual da tiempo a contar muchas cosas pero no no hay un abuso tal como para que el tebeo se haga pesado es un tebeo con mucho texto en general pero no se hace pesado tiene unas elipsis y unos montajes de escenas de acción y de resolución de consecuencias de cierta manifestación y cierta escena violenta que resuelve rápido en una splash doble y los momentos emocionales resuenan de maravilla con este arte ya claro es que tiene a Campbell así yo también es muy muy bueno vale far sector número 4 de 12 ya rumbo ya hacia el ecuador y hemos tenido un número esta semana de gicen no hace demasiado hablábamos de madre mía es que hay cada colección por ahí atascada que cuando veremos otro número y pues mira aquí está gicen número 9 y por fin esta sí que la lees sí esta sí que la leo en fin la leo con matices porque llegué al número 9 y dije me parece que me faltan números en medio y efectivamente me faltaban es una colección que me resulta muy complicado seguirla número a número porque ha tenido no sé si llamarlo retrasos porque quiero decir cuando no prometes cuando vas a salir no puedes tener retrasos pero su periodicidad ha estado tan 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 alargada tan dispersa tan separada entre un número y otro que es una colección que me gusta muchísimo el espíritu que tiene el apartado visual en general pero ya avisaron desde Vault que pues eso los números iban a tardar de salir que Natas Salterizzi iba a dejar de hacer el arte que se iba a quedar en escritura y color y tuvimos que tener a Ashley Woods como artista y pues las cosas iban a llevar su tiempo supongo que esta colección a mí al menos me sirve de lección de cómo funciona a veces los problemas de periodicidad en un TVO porque puede que te distancies y si el TVO no es lo bastante bueno pues igual dejas de leerlo pero lo importante en la colección de esta colección en concreto es que sabe cómo ejecutar cada número y eso es lo bonito puede que no recuerde exactamente por dónde iba la trama o que con el tiempo ciertas cosas emocionalmente si no lo has releído evidentemente no lo compras recopilado haya cierta distancia emocional según qué aspectos del TVO pero como cada número es interesante por mérito propio sigues a bordo de la colección si eso que dices es cierto porque de hecho me leí el número 9 entero antes de que me di cuenta dije creo que me falta un número en medio pero dije no me importa me puedo leer este número 9 tranquilamente y luego ya leeré cómo ha llegado la protagonista esta situación pero el número se sostiene sobre sí mismo y de hecho en este caso el que haya habido bastante diferencia de tiempo entre un número y otro también juega un poquito a su favor a la hora de que cuando ves el nuevo apartado artístico lo ves y dices tú oh Gizen Gizen asterisco esto no aquí hay algo algo que no algo tenía antes el TVO que ahora no está teniendo y lo estaba leyendo y digo es como más limpio es como más más nítido sí más nítido es como como si le hubiesen quitado pues eso un poco de el polvo que tenían las viñetas anteriores y los personajes está como más definido hay un cambio en el estilo pero está bien quiero decir al mantener la paleta de colores es el mismo TVO en esencia sí ayuda ayuda muchísimo a integrarlo todo ya que pues sin más lo pases quizás si hubiese salido al mes siguiente y estás siguiendo pues igual hubiese chocado un poco más tienes el TVO inmediatamente anterior con el que contrastarlo en vez de tu nublada memoria de él y entiendo que cuando aquí se publica que se está publicando recopilado pues seguramente seguramente rascará más porque vas a pasar de un número a pero bueno como dices el color ahí hace un buen trabajo de atarlo todo y bueno no es la primera vez que hablamos de la capacidad que tiene el color para intentar igualar un poquito los aspectos visuales lo hemos tenido en House of X y Power of 10 sin ir más lejos vale Heizen número 9 al menos avanza eh no me voy a quejar de que te veo es que me gusten salgan joder más cosas John Constantine Hellblazer número 4 sí John Constantine Hellblazer de alguna manera sigue con su trama de lo que está pasando en Londres y como lo lo enfoca el bueno de Constantine y como pretende solucionarlo entre comillas pero dado que el primer arco los primeros términos eran bastante oscuros bastante cabrones y y no bastante cabrones sino realmente muy cabrones según qué cosas pues este nuevo arco arranca de otra manera por decirlo por decirlo así tenemos alguno de John preocupándose por cosas que tal vez uno no consideraría prioritarias como ciertos aspectos de su estilo vistiendo y a partir de ahí buena parte del número tiene una dosis más que amplia de humor quiero decir el asunto de qué está pasando en la zona y cómo hay que enfrentarlo sigue ahí y hacia el final del te veo se reincorpora en importancia pero buena parte del te veo consiste en aligerar un poquito el tono a base de que John mientras que no ha estado en el universo DC tiene que enfrentarse y no digo violentamente sino enfrentarse a su fan y sustituto y por supuesto no tiene nada que ver con cómo suele enfocar constantemente en las cosas sino que es un hippie hipster con su moño y su barba y sus cosas guays y tolerantes y su estilo de magia totalmente distinto y su manera de ser super friendly de la vida lo cual pues evidentemente enerva un John que tal vez no está a tope de forma lo cual pues el encontronazo evidentemente es hilarante y las distintas escenas de cómo van enfrentándose a distintas problemáticas de manera polarmente opuesta es bastante cómico pero también nos hace ver la cara que no es que la desconozcamos precisamente pero bueno la cara menos amable del bueno de Constantine sobre todo la más mezquina y la más egoísta del bueno de Constantine y cuando hacia el final del tema las cosas ponen serias y hay ciertos giros y ciertos desarrollos pues el impacto es tremendo hombre el atractivo de los personajes que hacen lo correcto pero a pesar de ellos son mezquinos y un poco egoístas es innegable y funciona de 100 veces 99 a poco bien que lo hagas es como es un gilipollas pero hace lo que tiene que hacer joder está muy muy bien y los personajes como están caracterizados los personajes es una maravilla vale más cosas Punisher Soviet número 4 de 6 este es el que se me ha pasado desapercibido vaya hombre si no te has leído Punisher Soviet no no oye sácame de dudas siguen con las movidas del no vale bien entonces justo ahora que ha terminado el flashback y se han metido en acción justo este se te ha escapado ah pues lo voy a leer está bien ya ha terminado los dos números que hubo de dos números sí un par de números el 4 el 3 y el 2 el 3 entero y el 2 en buena parte sí una vez terminado el flashback se han metido en harina nuestro protagonista y su y su nuevo mejor amigo ya veremos en el follón este y simplemente son ellos dos en acción moviendo la puñetera trama fantástico sin más el TVO está más que correcto a ver yo estaba disfrutando el flashback porque era era un combo brutal quiero decir era Enis siendo super Enis y con el arte y hacen burros era espectacular ahora lo tengo no menos Enis porque las escenas de acción y la mala leche que desborda este número siguen ahí pero claro también hay que hacer otros esfuerzos en presentar algún personaje nuevo mover la trama ofrecer ciertas explicaciones con lo cual tiene menos ventana de oportunidad para ser un cabrón lo sigue siendo y la violencia está servida y es un disfrute espectacular pero no es todo el número así por decirlo de alguna manera pues voy a tener que no sé apuntármelo ponerme una alarma o algo para que no se me olvide volver a Punisher Soviet número 4 de 6 porque pues la verdad es que tenía ganas de que volvieran precisamente a la trama y hacer avanzar y si a ver al final básicamente lo que hace es cambiar las explicaciones que tenía un personaje sobre por qué estaba en el asunto y una dosis amplia de flashback por las explicaciones de otro personaje de qué va el asunto y los flashbacks de ese menores en extensión de ese otro personaje ah que es lo que haríamos en los tebeos sin las explicaciones madre mía venga seguimos adelante que todavía nos queda una colección bastante maja de tebeos de los que hablar hombre otra toda tuya sex criminals número 27 esta la leo en castellano así que esta toda la lees recopilada en castellano así que toda mía es el último arco sigue implacable hacia adelante sigue metiendo giros que no te esperas desbordando mala leche desbordando algún chistazo tremendo y sigue siendo una colección más que notable por no decir sobresaliente a mí me encanta y me lo paso en grande pero desborda bastante mala leche no se le nota ninguna cosa rara en plan pues no no sabíamos muy bien por dónde te digo porque estos han estado en parada técnica bastante tiempo sí sí muchísimo creo que lo comenté con el 26 Frank ya dijo es como llegó un punto en el cual no sabía muy bien cómo seguir la historia porque no le terminaba de encajar la importancia de una un aspecto de la trama específico y pues cuando se acabó dando cuenta entre comillas de que que a los que a él no le importase también significaba que tal vez a los personajes no les importaba tanto como él había creído en su momento y que con eso podía seguir adelante en otra dirección distinta y sorprendente de alguna manera lo desatascó y la verdad es que no no a ver más allá de el tiempo que ha pasado que como ya hemos dicho con Gizen pues asemella como cada número es realmente bueno pues no no yo no he notado nada raro tiene algún chiste al respecto y como siempre la sección de correo pues en fin es tremebunda pero no no realmente lo que es el TVO como tal no vale pues dejamos este número 27 de Sex Criminal y nos vamos a Star Wars que está todavía en la infancia de su nuevo volumen número 3 a mí no me asumo que este es tu último número ¿no? joder pero vamos con decirte que prácticamente la mitad de este número he estado haciendo sí sí a ver vais a terminar de hablar ya y me puedo mover a la página siguiente o sí a ver también va a ser mi último número me explico la defensa de esta colección se basaba en el aspecto emocional de los personajes y en cómo iban a lidiar con según qué cosas sobre todo en el caso de Luke pero también en el caso de Leia y cómo iban a lidiar con este aspecto de bueno cómo introducimos a Lando en todo esto y qué hacemos en ausencia de Han bien la respuesta emocional a eso era interesante pero todo este número está ausente es un número de aventuras con sorpresas y giros y escenas de acción guays y joder es un TVO que mola en ese aspecto es como pasan cosas y los personajes tienen artimañas y se las ingenian para hacer cosas guays pero nada de ello me importa hay una única cosa que me importa o me interesa o me parece graciosa de este TVO y no tiene que ver con los con los héroes tiene que ver con los antagonistas estos antagonistas muy especialitos ellos y tal muy ahí con su propia su propia mierda pues vale oye pues fantástico claro que sí también tiene que haber de estos la galaxia es muy grande pero no el desarrollo de la historia de la trama los personajes que no me interesan un pimiento es un TVO es correctísimo pero y el fan de Star Wars que quiera más Star Wars entre película aquí tiene un ejemplo realmente chulo pero para mí no es suficiente o sea no no me basta con que recuentes según qué cosas y que rellenes huecos con más aventuras extra aunque te toque hacer y deshacer a tu antojo un montón de cosas si no hay un potencial emocional detrás si no hay un potencial dramático detrás y cuando has decidido abandonar según qué aspectos dramáticos del asunto con las dudas de Luke sobre lo que ha pasado y la nueva realización a la que se enfrenta que hace ley ahora que no sólo tiene que resolver según qué cosas en ausencia de Han emocionalmente hablando que es irnos logísticamente hablando evidentemente y tiene que lidiar con la figura de Lando que hasta qué punto es de fiar o no y demás todo eso se deja de lado en torno a un número de aventuras puede que no sea la tónica general de la colección pero ya era algo que venía acusado y venía comiéndole el espacio al drama en números previos y ha sido una progresión cada número ha tenido y en sucesivamente menos drama y más aventura y no creo que sea lo que necesito ahora mismo de esta colección sinceramente no yo tampoco quiero decir de hecho me parece que y eso que yo no lo digo muy a menudo has empleado hasta demasiadas palabras demasiada cantidad de palabras para es que pues no es un te veo normalucho que no tiene pues ya está pues te cuenta cosas este te veo si en vez de protagonizado por estos personajes fuese protagonizado por unos que te acabas de sacar de la chistera pues la mitad no vale ni para tacos de escopeta pero igual tendría más sentido incluso o sea vería personajes nuevos hacer cosas y tal vez a partir de cómo hacen esas cosas ir conociéndolos pero en este caso no estos son personajes más que sobados y no termina de funciona en un te veo muy bonito y es divertido pero no tiene fondo ninguno nada hasta aquí llegamos con Star Wars número 3 como podéis comprobar pues también nuestra paciencia normalmente con este tipo de te veo o bien de franquicia o bien de tal normalmente tiende a menguar grandemente o nos funciona muy bien y entonces venga muy bien o en el momento en el que empezamos a tener las más mínimas dudas yo estaba relativamente contento con el arranque pero el crédito a mí al menos se me agota muy rápido ha ido bajando vale dejamos Star Wars y nos vamos a Soicide Squad número 3 que mira oye para variar a mí esta colección me está gustando mucho pues sí pues sí porque tiene un montón de giros muy bien construidos tiene a los personajes con un montón de agencia mucho más de la que sospecharías de una colección como esta tienes además a los personajes emocionalmente conectadísimos con lo que sucede entre ellos eso le llega al lector sigue estando esa barrera rara y aunque cada vez hace un uso más interesante de ella sigue estando la barrera rara de los personajes antiguos del escuadrón suicida sí pero también hace el movimiento predecible pero a pesar de ello acertado de decir bueno nos vamos a quedar con los que puedan ser no sé más conocidos o interesantes y el uso que se hace de ellos también es muy específico y cómo reaccionan ellos a la situación te da parte de la lectura son testigos de lo que sucede entonces es interesante es un TVO realmente bueno incluso a mí que me estaba gustando desde que vi algunos diseños en Twitter y tal me llamó mucho la atención porque joder personajes nuevos me está gustando mucho más de lo que creía que me iba a gustar y ya era optimista con él sí la verdad es que yo también estoy disfrutando muchísimo a pesar de que el TVO tampoco hace esfuerzos especiales por darte demasiada información acerca de los personajes es como va poquito a poco va poco a poco pero te da lo suficiente es decir va equilibrándose entre lo poco que te da lo interesante de la situación el potencial de la historia en sí misma algún girito aquí algún toque interesante allá alguna sorpresa tal y dices tú anda pues al final de la lectura del número lo coges todo junto y dices tú oye esto ha sido un viaje de lo más entretenido y divertido es una comparación rara pero entre cómo son los personajes las decisiones que toman y el impacto que tienen y el enfoque que tienen según qué cosas aunque sean colecciones muy distintas cada vez que leo un número y lo reposo un poco me queda con esa sensación de decir hombre pues no es Authority 2020 joder macho me veías venir joder te veía venir porque es que yo también a ver no lo he dicho porque he dicho a ver no vas a sacar aquí a la liga mayor a los grandes jugadores a jugar para hacer una comparación porque hay muchísimas diferencias pero sí que es verdad que hay un a ver para empezar en los personajes mismos hay algún diseño de personaje hay algún tipo de comportamiento que podrían asemejarlos más que lo que la mera casualidad podría decir probablemente es como bueno hay una cierta inspiración y eso hace que hay una cierta hay un cierto elemento o recurso narrativo también muy propio a veces de de Authority hay un cierto funcionamiento como equipo en esta especie de impulso brutal de ir hacia adelante continuamente pase lo que pase que también lo tienen aquí es una colección muy distinta pero creo que hay cierta cierta sensación extraña que lo permea o sea si Authority puede ser uno de esos blockbusters de cambio de siglo y traer toda una serie de cosas nuevas al TV no creo que el impacto de la influencia de Suicide Squad también por el contexto editorial vayan a ser iguales y por los nombres involucrados en la colección que el TV sigue siendo formidable pero si Authority funcionaba en muchos cosas como un blockbuster enorme épico arcos muy cortos un impacto brutal quiero decir en sus primeros 12 números este da la sensación más de de heredar según que sensibles según que cosas pero trasladarlas más a una película de acción que se podría hacer hoy en día menos blockbuster más sucia más comprometida según que aspectos atada más emocionalmente es un enfoque más de thriller moderno pero también tiene el toque entre comillas malo y negativo de lo de hoy en día en el que lo miras y dices tú estás hecho para durar ¿verdad? tú no estás hecho aquí para hacerme 12 números de Suicide Squad y cierras el volumen y nunca más se supo tú amigo estás hecho para que esto después siga y siga y siga porque tenemos unos antagonistas que dices tú a estos antagonistas no se lo van a cepillar en cuatro números como como hacía Warren Ellis en Authority es como tú vas a estar aquí vas a ser recurrente vas a llevar a otras cosas esto está pensado a largo plazo en parte si les dejan al menos en parte a eso me refiero con con texto editorial Authority después de todo el asunto de Storewatch y que lo cerrase en buena parte Warren a ver no es que le dieran las llaves del reino pero en parte pues hizo lo que le dio la gana tanto ahí como en Planetary de Authority el cierre de Storewatch lo ejecutó como le salió del sobaco metiendo personajes nuevos haciendo lo que quiso con los viejos etcétera y luego de ahí construyó lo que le dio la gana y como le dio la gana y con una filosofía muy específica aquí el equipo no tiene esas libertades ni por asomo lo cual puede que limite la ambición de según que cosas pero el TVO sigue siendo condenadamente bueno pero sí hay cierta resonancia extraña que recuerda Authority es curioso sí bueno tiene puntos en común es lo que hay es normal que pase aunque ya digo que yo soy bastante reacio a sacar los grandes nombres a las comparaciones a veces sí porque no no porque uno en el momento en el que uno saca Authority me imagino que al oyente se le levanta la antena y dice que es tan disco el asunto es que resulta más informativo de la sensación que nos ha dejado a nosotros el TVO que de cómo es el TVO en realidad hay bastante distancia pero bueno no creo que seamos los únicos tampoco no a ver los paralelismos en ciertas cosas son más que evidentes vaya vale Suicide Squad número 3 pues este sigue aquí en nuestras lecturas se irá pasando por los irresistibles regularmente supongo qué pasa con Tarot aquella historia de vengadores y defensores que esta es toda para ti que esta es toda para mí bueno pues esta es toda para mí pues si ya estaba siendo un batiburrillo de cosas en los números anteriores pues aquí seguimos con la misma tónica quiero decir más batiburrillo de cosas este TVO podría decirse que tiene como dos partes dependiendo del batiburrillo en el que se mete en cada parte de él uno de ellos bueno es un recurso narrativo más o menos andado que si viajes temporales o cosas con la línea temporal y tal que bueno el otro es directamente vamos a echar a los personajes a un universo de ficción distinto en el que dices tú pero pero acaban de salirme por aquí como son estos pier patán pierno pierno de lluna los cotados locos o esto esto que pinta aquí y algunos otros personajes que yo no sé si comparten algún otro universo se los han sacado del sobaco aquí pero bueno es un número un poquito extraño porque unos personajes están metidos en un batiburrillo y otros personajes en el otro batiburrillo ya la colección empezaba con algunos giros bastante peculiares temporales y tal entonces a ver sigue siendo súper súper fácilón de leer es como pues están aquí todos los personajes y pasan cosas sorprendentes a cada momento y nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando y no paran de salir más personajes y más posibilidades y bueno me extraña un tebeo que parecía o arrancaba tan clásico es decir en los diseños en la narrativa y tal se haya vuelto tan estrambótico y extravagante pero bueno hay una doble splash page aquí con los personajes pues las clásicas reinterpretaciones de personajes pues o de otra línea temporal o de otro universo de lo que sea que es que es hiper delirante o sea tienes aquí al mayor gamma que es una especie de capitán américa julquesco sí sí ya ya pillo por donde ese rollo dog surf y tal y su rollo hippie te iba a decir hostia el doctor california sí está gracioso quiero decir se lee muy fácil lo que pasa es que tiene el fondo de una palangana esto y un rumbo menos claro que la hostia y un rumbo muy poco claro porque está continuamente le queda otro número sí sí veremos por cómo acaba este pues vamos a tener cómo no es un TVO de superhéroes una gran pelea en el último número probablemente viendo cómo están yendo estos tres vamos a tener más de una gran pelea tendremos dos o quizás tres grandes peleas ¿por qué no? pero bueno en fin es gracioso no tiene mucho más allá de ser gracioso y pues tener este toque de nostalgia de esos diseños de los personajes sí aunque ahora los esté poniendo patas arriba pero bueno sí pero bueno pero está bien tarot número 3 de 4 pues ya cuando acabe pues ya comentaré algo de cómo ha acabado esto y si supone realmente algo o no igual se guarda alguna carta y en su final ya me extrañaría pero bueno oye nunca se sabe ajá carta no has visto lo que he hecho ayer y sin quererlo soy así de bueno venga Wonder Woman Dead Earth número 2 este TVO en realidad pues es de la semana pasada sí se nos coló la semana pasada no nos dimos cuenta que había salido aunque nos encante así que acaban los irresistibles en esta y pues sorpresas en cuanto a nuestra recepción del TVO ninguna creo yo ¿no? no sí sí no seguimos muy a tope con él menudo montón de mierda que es Dead Earth número 2 el 1 estaba bien pero el 2 es no que me estás contando correcto fantástico muy bien lo único que me da un poquito de pena es que tiene pinta de que va a estar como muy constreñido a esto de pues vamos a ser cuatro números probablemente y pues ya está que es algo que me pero no no figura numeración limitada en ningún lugar ¿no? hombre no figura numeración limitada en ningún lugar o sí no me he dado cuenta o sea sí que da la sensación de ser una colección que quiere resolver sus cosas relativamente rápido eso es innegable pero más allá del ritmo y de cómo amplía el dramatismo yo no en ningún sitio he visto cuántos números van a ser a ver si en algún sitio consigo para empezar el siguiente sale en abril con lo cual pues sí van pues vamos bien ya no no pues es verdad pero quizás es una sensación que me ha dejado más por el final de este segundo número que es como ajá o sea el primer número de presentación el segundo el conflicto es que estoy viendo casi casi cómo va a acabar el tercero son números y luego pues el cuarto son números largos además tiene la insistencia de esta estética de llamarlo libro uno libro dos y tal no sé no tengo ni idea sinceramente pero sí que es cierto que son números que vienen como muy cargados con sobre todo este segundo con mucho suceso mucho movimiento muchas decisiones y reacciones de los personajes de un sitio y otro y a un montón de momentos comprometidos emocionalmente y es da sensación de decir joder es que a este ritmo tampoco salvo que surjan problemas puramente logísticos sabes dramáticamente hablando no parece que le quede mucho más recorrido pero claro hay lugar para sorpresas porque hay muy poco que conozcamos de este mundo con lo cual pues no consigo encontrar ninguna referencia a cuántos números van a ser pero vaya es un TVO fantástico que me parece que funciona pues prácticamente a todos los niveles pues a lo que nos tiene acostumbrados ya en tiempos recientes Daniel Warren Johnson con su espacio para todo digamos para la acción desatada para la intimidad de los pensamientos personales y los sentimientos personales como siempre está Mike Spicer al color brillante ninguna pega o sea vamos hablamos de manera extendida del número 1 correcto si no eso es una continuación vaya básicamente pues está cortado en algún sitio tenían que cortar porque quieren sacarlos así en estos números como de 40 y tantas páginas y tal pero vaya esto esto el día de mañana te lo entacas como novela gráfica pum todo junto es posible pero aún así los ritmos están bien medidos número a número tienen un final conspundente si vale que más cosas hemos tenido esta semana ya ahora sí X-Force X-Force número 8 si entramos en territorio mutante para la recta final del programa si la verdad X-Force número 8 donde pues seguimos todavía un poquito el rastro pues tanto a Domino como a Coloso también en este caso sobre todo sí sí es un número bastante raro porque no esperaba que le diera carpetazo según qué cosas con cierta velocidad aunque no es que sea un cierre apresurado porque luego ciertas situaciones se prolongan y tal pero es un número es un número curioso sinceramente no me termino de sentir cómodo del todo con él porque a veces me da la sensación de que Oscar Bazaldua han dado con a ver tampoco con prisas o que no hay una combinación muy buena entre él y el color de Gurú FX hay algo que me incomoda en el TVO sí hombre a ver a mí me ha chocado un poquito simplemente a veces la propia la propia figura de Domino en algunas viñetas me ha parecido un poquito más no sé si llamarlo pequeña o de formas un poco extrañas con Colosso acerca todo el mundo es pequeño bueno sí es cierto pero no sé alguna pequeña inconsistencia quizá también de cómo está representada en algunas viñetas y en otras no sé es raro la secuencia inicial posiblemente es uno de los momentos más extraños y más pobres del TVO en ese aspecto es un poquito desconcertante pero lo importante del TVO según va avanzando y según le van encontrando según que soluciones a problemas de la trama y el intercambio emocional es cada vez más interesante entre Colosso y ella el TVO sigue estando ahí está bastante rebosante de puñetazos pero tanto los protagonistas en este caso nuestro dueto aunque tenemos a un tercer persona que sale muy poquito como los antagonistas son interesantes tal vez es un enfoque raro más micro del que esperaba de esta colección y no sé cuánto durará pero sigue siendo un TVO interesante sí la verdad es que de hecho se está permitiendo el lujo de tener y de hacer un trabajo de caracterización que pues en principio en una colección de grupo tampoco se suele esperar demasiado salvo en momentos muy puntuales pero bueno colecciones prolongadas sí está centrando está centrando mucho la atención en este caso en Domino y pues bueno pues lo que hay vaya tampoco y está está en general está bien es interesante me está gustando a ver me está gustando me está sorprendiendo bastante gratamente también que hay un personaje a ver quién es esta Sage que bueno pues que no sé quién es si te digo la verdad tampoco sé exactamente qué es lo que hace salvo no sé ser muy lista o saber cosas o no sé es una telepata con la capacidad de interactuar directamente mentalmente con máquinas aparte de ser mazo de lista básicamente por explicarlo muy por encima que pues a base de verla de secundaria muy secundaria en varias colecciones es como bueno al menos aquí hay una cierta coherencia interna digamos en el universo mutante de que pues cuando tienes movidas muchos personajes acuden a Sage oye esta cosa que en este caso aunque su presencia ha sido más discreta se supone que es parte del grupo es parte de la división de inteligencia mientras que pues tenemos a lo vez y demás en la división de pegarse pero claro es un personaje tan de fondo en muchos casos y llevamos ya varios números con el asunto este domino que es raro pero bueno está bien estoy leyendo a gusto estoy leyendo a gusto X-Force que más X-Men claro X-Men número 7 por aquí parece que la semana que viene X-Force viene X-Men es como por ahora de hecho al principio me generaba una cierta incertidumbre de cuál debería leer primero pero ya veo que pues tal y como hace Hickman su colección que más da cuando te leas X-Men es como básicamente si va a ir una vez más de su rollo eso es me ha encantado este número es formidable buenísimo posiblemente el mejor número de X-Men hasta la fecha la duda es ¿qué te ha parecido a ti? no sé si es el mejor número hasta la fecha muchas veces hemos comentado acerca de una gran diversidad de TVOs el hecho de que que seas consciente de tus problemas o de tus errores o que los hagas explícitos dentro del TVO no hace que no estés cayendo en esos errores no es excusa no es excusa no es exactamente lo que le pasa a este TVO pero sí que es verdad que en cierto modo es como si Hickman estuviese autocomentándose acerca de algunos asuntos de algunas implicaciones de todo este chiringuito que él mismo ha montado es algo que hay que abordar y que había que abordar y que de hecho creo que alguna de las colecciones que están por empezar en un futuro va a abordar con cierta intensidad ya ha salido entera Powers of X Powers of X y House of X aquí pero y Xmer unos cuantos números pero bueno aún así no entran spoilers es una cuestión de la situación mutante actual de las capacidades que tienen ahora en Krakow me parece que es un TVO que está muy bien me parece que hace las preguntas exactas me parece además que los presenta tampoco era muy difícil a través de los personajes adecuados me gusta en particular que las respuestas no sean fáciles ni sean las mismas para todo el mundo también es cierto que sigue siendo un número 7 de una colección y sigue siendo otra puerta más que abrimos y aquí cada número va de lo suyo no se avanza en ninguna de las cosas y está empezando a darme la sensación de que yo no sé durante cuántos números pero quizás todavía durante bastante tiempo la tarea de X-Men o el objetivo de Hickman o lo que le mola es en cierto modo como poner pie a que oye pues luego el resto de colecciones pues que exploren esto si quieren yo voy a dejar aquí las posibilidades es decir como si dijese mira yo he está haciendo de editor sí es como yo he escrito House of X y Powers of X cuando yo monté todo mi chiringuito y me hice todos mis gráficos y diagramas y movidas yo tenía una serie de cosas en la cabeza que iba apuntando que iba teniendo en cuenta respecto a lo que podía suponer todo esto que estoy haciendo aquí para la sociedad mutante en parte porque me divierte en parte porque igual a alguno no se le ha ocurrido voy a ir mostrando todo esto en esta colección y voy a ir dando temas es como pues colección escaparate eso es es como pues este podría ser un asunto interesante a explorar quizás no en esta colección porque yo estoy muy ocupado con con esto con esto pero alguien quizá podría coger el testigo de este gancho esta idea y hacer algo con ello me ha gustado muchísimo porque no solo trata el tema muy muy bien y me encanta como lo como lo va desarrollando sino que además tiene una conversación muy chula entre entre el cíclope y lobezno otra muy chula entre el cíclope y rondador nocturno tiene una resolución interesante del asunto central del tebeo tienes alguno de los un momento así interesante también para alguno de los personajes que han estado un poquito más de fondo como éxodo quiero decir es un número brutal y que lo dicho todo como va atando como va ofreciendo respuestas en ocasiones incómodas en ocasiones mucho menos definitivas muy personales a lo que se trata en el tema me encanta me parece una pequeña maravilla no estoy tan seguro de todas formas de que no esté pintándonos unos mutantes muy específicos Hickman es decir a ver a Hickman eso espero también pero es decir a ver a Hickman le da igual Hickman está escribiendo su historia y allá cuidaos en todo caso pues si alguien tiene que venir y enmendarle la plana después pues que venga alguien y me enmende la plana pero eso va a pasar igual igual así que yo voy a contar aquí mi historia tengo mis dudas respecto quizá a ciertos lectores que tengan una idea quizá un poquito más cerrada más limitada más super heroica más heroica más buenista digamos de todo el cosmos mutante como los buenos de la película los que han sido perseguidos tradicionalmente los que han hecho contra viento y marea incluso a veces para su propio mal lo que había que hacer lo correcto lo moralmente aceptable y que el campo que se está abonando ahora sea efectivamente de preguntas incómodas ninguna respuesta fácil y normalmente mucha decisión discutible o al menos que pueda ponerse en duda desde luego es un enfoque bastante más interesante de lo que suele ser habitual ninguna de las etapas realmente que interesantes o que me han gustado a mí por lo menos de los mutantes han pasado exentas de fricciones y personalmente cuando haces un TVO sobre todo un TVO de superhéroes especialmente si intentas contentar a todo el mundo lo primero no lo vas a conseguir y lo segundo te va a quedar muy plano si lo demás esta colección está siendo la leche esta colección está siendo cada número una puntada más en el gran tapiz es como y ahora esto y hay algunos aspectos interesantísimos que se ponen aquí sobre el papel que espero que puedan ser explorados porque también reconozco que me sentiría un tanto traicionado si lo único que haces es hacer las preguntas creo que como creador no solamente tienes la responsabilidad de hacer las preguntas con los personajes sino de hacerlos vivir con el intento de búsqueda de las respuestas si tienes que ofrecer desarrollos consecuencias y algún tipo de final y eso siempre han sido los puntos más débiles de Hickman ya veremos porque pues normalmente mejora pero no eso es un número que evidentemente pues cuando se lea la gente va a decir hostia hostia estás yendo duro aquí estás yendo vamos a la yugular número muy muy bueno vale ya casi llegamos al final que vamos a decir de X-Men Fantastic Four número 2 de 4 pues nuestro último número de los irresistibles viene con los X-Men una vez más aunque les toca compartir protagonismo aquí y es una básicamente una prolongación natural de las tensiones y de los desarrollos del primer número se está complicando bastante la vida para ser una miniserie de cuatro números a nivel de cuántos personajes introduce cuántos giros mete y demás pero bueno normalmente la claridad de ideas del bueno de Chip y cómo ejecutan las cosas a veces de manera más sencilla lo que cabría esperar de según que follones hace que el TVO se resuelva de manera más limpia de lo que esperaba es decir joder con tanto personaje en medio y tanto follón encima metes a este otro personaje y a este otro que piensas hacer con todo esto pero luego el TVO sabe encontrar la manera sigo estando incómodo con el entintado tenemos a tres entintadores en este TVO y sigo estando incómodo con el trazo según qué cosas porque hay cierta inestabilidad extraña que distrae un poquito pero por lo demás sí pues esta es otra que está haciendo algunas preguntas incómodas y de momento pues dando unas respuestas contundentes pero dependiendo de entre comillas el bando bueno está está bien veremos cómo acaba desarrollándose me temo que esta es una de esas colecciones en las que pues su desarrollo va a conllevar toda una clase de problemas y su final va a ser más bien un bueno algo hemos hecho por el camino pero que las aguas vuelvan a su cauce hasta que tenga que llegar el momento es como sí no creo que sea el final de esta colección termine como termine no creo que sea un final a ver en superhéroes que es un final definitivo pero bueno no creo que sea un final definitivo pero por ahora el viaje está siendo realmente divertido sí también nos está poniendo en una situación en general en toda la línea mutante y en general con todo lo que intersecta con la línea mutante de tener que hacer prácticamente todos los desarrollos todas las tramas todo lo que suceda a ver no voy a decir necesariamente antagónico pero un poco sí es decir está obligando a en fin a tener que que esquivar los problemas de alguna manera y en fin yo ya dije en su momento cuando hablábamos de las dos series madre de los que ha salido todo esto que yo no le veo a esto una resolución que no sea conflictiva muy gordo de liarse muy gordo y por una parte le veo sentido en un universo super heroico por otro lado me da un poco de pena que puedas hacer todo el trabajo de construcción de lo que se está haciendo ahora mismo en el universo mutante para al final darle una resolución un tanto torticera de el que gana la pelea tiene razón e impone las condiciones el problema a veces es con cierta inmediatez en los TVOs básicamente uno tiene que vivir con los TVOs de superhéroes de las grandes de decir sabes que nada nada es permanente nada todo está sujeto a cambios y todo va a sufrir un retorno a status quo nuevo status quo dudar de si va a ser brusco en plan no un evento a tomar por culo la continuidad ahora cambia todo o va a ser a lo largo del tiempo que vas a ir quitando cosas perdiendo el interés perdiendo importancia barriéndolas debajo de la alfombra ya ni desacuerdas de aquella vez en la que uff uff que lío no pasa nada pero de una forma o de otra o cualquier intermedia va a pasar no este año puede que no el que viene pero acabará pasando con lo cual realmente no me preocupa tanto digo que me da un poquito de pena porque me gustaría que a la larga dentro de las posibilidades que se barajan o que se barajen existiese el atemperar posturas es decir muchas veces las soluciones tienen que ser de quien gana y quien pierde todo o nada todo o nada y me parece que a veces hay puntos intermedios muy interesantes status quo que no satisfagan entre comillas a ninguna de las partes que puedan estar bien es posible no creo que se muevan en esa dirección no creo que ningún tipo de final de etapa o lo que sea vaya a ofrecer nada que no sea una suma cero pero bueno ya es que es que le acaba quitando le acaba quitando un poquito de de gracia al asunto porque aunque uno pueda disfrutar número a número de los tebeos cuando está continuamente enfrentado a eso a la suma cero incluso a veces dentro de las propias miniseries como pueda ser esta de X-Men Fantastic Four que dices tú bueno pues al final han hecho una cosita aquí pero pero va como al principio esto hombre pues te acaba generando un cierto hastío un cierto cansancio un cierto decir mira es que igual ahora que todo me parece nuevo y brillante pues estoy leyendo estas colecciones pero es probable que a no demasiado tardar pues vuelva a leer solamente las colecciones de personajes individuales y tal que más o menos me hagan gracia y me olvide una vez más de los equipos de los grupos de las grandes familias de personajes porque es que al final me estáis tomando por el pito del sereno continuamente no lo sé yo estoy más contento con más colecciones de las que esperaba con lo cual hasta ahí todo bien lo otro sinceramente creo que viene con su propia trampa ya incorporada y si no es una trampa que es fácil de incorporar a posteriori que es el enemigo común ya pero es que hay un momento en el que tienes que plantearte también si el estar contento es suficiente es decir yo también puedo estar contento viendo una serie que no que bueno pues está bien la veo estoy contento digo vale pues fantástico pero quiero decir no puedes pasarte la vida empleando tu tiempo en cosas que simplemente pues bueno está bien me entretiene y tal en este caso no era más que una expresión sí 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 lo sé pero digo que suele llegar un momento en el que la familiaridad con las colecciones que estás leyendo a veces te impide ver que han ido perdiendo fuelle e impulso y sigues leyendo porque hay subtramas porque hay personajes que están bien hay un apego y tal entonces a veces cuesta verlo es la otra cara de la moneda de la fatiga de la que solemos hablar en ocasiones hacia qué lado caiga la moneda también es bastante variado y ninguno de ellas dos realmente va a hacer que el TVO sea peor ni mejor va a hacer simplemente que te pille en un determinado momento y caiga de un lado de otro a lo largo del tiempo generas un apego y cuesta decirle adiós pero a lo largo del tiempo también generas fatiga y le das la patada a Star Wars en el tercer número quiero decir pero bueno yo todavía en el tercer número considero que es pues una patada temprana sí por eso digo pero también es Star Wars y podrías estar hasta el ¿cuándo cerró la anterior? no sé 60 y pico 70 y pico sí no sé un montonazo de números la dejamos de leer durante muchísimo tiempo quiero decir o podías aguantar hasta el final pese a todo porque hay un apego porque es Star Wars es un arma de doble filo al final que las colecciones se prolonguen en realidad te pueden cansar o te pueden mantener entre comillas cautivo o sea que bueno en cualquier caso interesante interesante X-Men Fantastic Four número 2 de 4 que es ya el último TVO del que vamos a hablar que yo creo que por esta semana ya hemos estado largando más de lo que deberíamos a ver si aprendemos a no sé a cortar un poco y dar menos la brasa no no va a pasar ya lo sentimos pero no no va a pasar es lo que hay pues lo dicho que ponemos ya punto y final al programa y como decimos siempre si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene hasta la semana que viene